Precisamente hoy, 22 de enero de 2020, he pasado del iPhone que he utilizado durante los últimos 3 meses de nuevo al sistema operativo Android y ya os haré en un vídeo por qué lo he hecho y todo eso pero ahora mismo quiero decir que parece prácticamente, pues no sé, una señal, un regalo en el cual justo cuando lo hago ocurre que sale oficial el modo oscuro en WhatsApp es decir, que por fin puedo descargarme la aplicación del Play Store sin más historias y tener el modo oscuro del que llevamos tanto tiempo hablando y es que llevamos tanto tiempo utilizando diferentes métodos yo recuerdo uno que trajimos con una versión alternativa de Android dentro de nuestro Android para tener el root habilitado y poder tenerlo, que ya estaba disponible en ese sentido también hace poco trajimos el forzar modo oscuro dentro de los ajustes de desarrollador que también nos habilitaba una especie de modo oscuro y de hecho ya hice un vídeo a principio de año hablando de lo que le pedíamos a WhatsApp 2020 por así decirlo, como propósitos de WhatsApp para este año y no se ha tardado mucho, ¿no? Un par de semanas por fin lo han lanzado en la versión beta en el Play Store, así que todos aquellos usuarios que tengáis disponible este programa en vuestra aplicación de WhatsApp, como yo, ya os he recomendado en muchas ocasiones en los últimos vídeos y si no lo tenéis, creo que ahora mismo está cerrado el plazo de admitir más usuarios beta, pero permaneced atentos yo estuve bastante tiempo así alerta y tal vez un mes, una cosa así y en cuanto vi que se abría otra vez el plazo, estuve, pues eso, hábil para volver a inscribirme como os digo, es una cosa que no cuesta nada y que simplemente cuando salen las últimas novedades tienes que actualizar desde la Play Store este WhatsApp beta y ya está la diferencia es que te metes en ajustes, te metes en la parte de chats y donde ponía tema, ahora lo tienes como luz, como oscuro o de forma predeterminada es decir, que vas a tener los tres modos que ya habíamos visto en otros vídeos y también haciendo un pequeño repaso a este modo oscuro no nos sorprende nada de lo que habíamos visto tal vez algunas cosas sí que las esperábamos como más verdes o más tal en este caso, no es tal vez un modo oscuro real, es más un modo grisáceo no sé hasta qué punto me termina de convencer este modo oscuro porque pensadlo, si tienes una pantalla AMOLED lo interesante es que sea cuanto más negro real mejor porque eso apaga píxeles, por lo tanto genera por una parte menos brillo que te impacta en los ojos y por otra parte ahorro de batería es lo que realmente tiene sentido, no es solamente estética no es solamente pedirle modo oscuro porque está de moda no, es porque también tiene ciertos beneficios que le podemos pedir es por ello que me hubiera gustado más oscuro todavía espero que sigan trabajando en este sentido porque de momento, después de tanto tiempo, todavía hablamos de versión beta no está liberalizado para toda la gente o sea que esto será el primer paso que tiene que dar después de esto y a partir de aquí, como digo, que lo vaya perfeccionando sin embargo, debo decir que sí que me ha gustado en algunos aspectos como que por ejemplo en la pantalla de chats habituales tenemos en la parte de arriba, Whatsapp como en gris unos tonos de grises y en verde muy poco y muy apagado no es un verde intenso, no es un verde llamativo y fuerte como el que tenemos en el otro tema o como el que veíamos hace poco que ya sí que tenía como franjas verdes y demás creo que está bastante bien elegido y obviamente la transformación es total todos los ajustes, todo se va a ver modificado con este tema oscuro y por lo demás pues es el Whatsapp de siempre así que tampoco, como decía, tampoco hay mucho más donde rascar y por eso era un vídeo tan sencillo y cortito como este que traía hoy que al final pues es lo que tocaba y espero que también os haya gustado que lo premiéis con un like y si no me conocías pues yo soy Jorge y estoy subiendo aquí todas las noticias todas las, no sé, reviews, comparativas todo lo que se me ocurre en el mundo de la tecnología así que te puedes suscribir para verme en muchos más vídeos ojalá que sea así ¡Hasta luego!